Soy mi hijita mía y déjame entrar Sabes que te quiero y que no te puedo olvidar Tú eres mi cariño y yo te quiero así hasta el fin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my life begin Open up your heart and let my love come in Open up your heart and let my life begin Oh, darn